Bueno, Bizarrap lo hizo de nuevo sacar una sesión de la cual todo el mundo lleva hablando por semanas Y particularmente acá tengo un pequeño conflicto interno porque para mí la sesión de Quevedo está lejos de ser de las mejores Pienso que de las últimas este año la de Villano Antillano se lleva por encima a todas las demás Así que ¿Por qué Quevedo y Bizarrap pegaron tan fuerte? ¿Por qué hay más gente escuchando esta canción que las demás? ¿Por qué llevan cuatro semanas encima del top global de Spotify? Y poco a poco se ha ido convirtiendo en una de las sesiones más escuchadas del canal Tiene que ver con la interpretación de Quevedo, con la producción de Bizarrap Eso es lo que quiero entender a través de este video Pues personalmente es un tema con el que yo no conecté Tal vez por mi edad, porque no estoy en el ambiente de fiesta donde más se disfruta la canción O por razones de gusto y ya está, empecemos Entonces me parece importante comenzar desde el IR de la canción Como he comentado antes, Bizarrap llegó a trabajar de A&R en una isquera major Lo que traduce en inglés Artist and Repertoire Y básicamente es la persona o el grupo de personas en una isquera Que se encargan de descubrir y desarrollar la carrera artística de nuevos talentos Para esta función se debe tener muy claro hacia dónde están yendo las tendencias musicales Qué música se está escuchando dentro de ciertos nichos El potencial y la visión a futuro que se tiene sobre un artista, etc, etc Por lo cual, esa experiencia desde un principio le sirvió bastante a Bizarrap Ya que lograba colaborar con artistas que no eran muy conocidos Que podía contactar fácilmente y a los que en una sesión les sacaba todo el jugo Y que hoy por hoy están muy posicionados Tal vez uno de los casos más ejemplares es el de Nicki Nicole Porque ella era muy poco conocida y no tenía el respaldo de la escena del freestyle que tenían los demás Luego tenemos situaciones medianamente similares con artistas que eran populares pero más de nicho Como Natty Peluso o Snow The Product En este caso sucedió algo por el estilo Quevedo es un artista muy joven Que apenas tiene dos años de carrera oficial según la música que ha subido a plataformas Pero que le ha ido bastante bien en el proceso Su incursión en el trap se hizo popular rápidamente en Canarias Al punto que participó en un remix con los mayores representantes de esa escena Y además llegó a colaborar con Duki Recordemos que la escena trap-rap argentina ha tenido cierta cercanía con España Y de hecho es uno de los lugares en donde después de Argentina Más se hacen populares estos artistas Tipo Duki, Ibiza Rap, Trueno y demás De esta forma Quevedo ya venía acumulando una fanaticada en un lugar donde ya se hacen populares los artistas argentinos Tiene una voz gruesa bastante particular por la cual es fácilmente reconocible Una identidad que lo diferencia del resto Y además se estaba adentrando a géneros más mainstream como el reggaetón Así que estaba en un punto en el que necesitaba una ventana Y un junte ideal para hacerse global Llegando así a la sesión Ibiza Rap vio el potencial Quevedo ya tenía una base de seguidores para impulsar el tema Y finalmente decidió trabajar con él siguiendo su instinto de A y R Además vale la pena tener en cuenta que las canciones que más se han terminado viralizando de Ibiza Rap Dejando a un lado la polémica Son las de artistas que no tienen tanto hype acumulado Que sorprenden Y este caso no fue la excepción Listo, entonces habiendo empezado por el acierto de trabajar con este chico Pasemos a la campaña de expectativa porque como es característico de Ibiza Rap Se hizo de una forma bastante especial Acá desarrolló una alianza con Burger King en donde diseñaron un menú especial llamado Ibiza Rap Él se puso en el papel de trabajador del local sorprendiendo a las personas que pasaban a recoger el combo Y además como recuerdo o detalle tipo cajita feliz les daba un muñequito de Ibiza Rap En el cual se escuchaba un fragmento de la canción Estrategia que fue documentada y subida a redes sociales En donde claramente tuvo muy buena recepción Porque se nota la emoción de las personas al encontrarse a Ibiza Rap allá atendiendo Dicen que entre tantas cosas El buen marketing es el que logra mover las fibras de las personas Y acá sucedió de esa manera Ahora adentrándonos en la canción Podemos encontrar varios elementos que explican por qué funcionó tan bien Lo primero es que se subió a esta creciente tendencia del regreso de los sonidos electrónicos EDM de los 2000 Tipo David Guetta, Avicii o Black Eyed Peas Por ejemplo tenemos la canción que Zion y Lennox sacó con María Becerra Están luces de Paulo Londra Nieve de Fate que está un poco más influenciada por El House O para irnos un poco más lejos Inda Guetto de Skrillex y J Balvin Así que Quevedo y Ibiza Rap se metieron de lleno acá Un género que es demasiado festivalero Que es de fiesta que tiene el bombo constante para levantar a la gente y hacerla bailar Y adivinen en qué fecha se lanzó la canción A principios de julio, en pleno verano En el momento perfecto donde hay fiestas por toda Europa Los estudiantes se encuentran de vacaciones Hay festivitas que es donde se vio que ocurrió esto Así que no creo que haya sido coincidencia Que Ibiza Rap haya escogido esa fecha para sacar la canción Él seguramente le vio el potencial de convertirse en el gran hit del verano Como terminó ocurriendo Lo interesante es que el trasfondo trap de Quevedo y su voz Le dieron un aire distinto Una aproximación más cercana a algo que también se escucha actualmente Similar a este experimento de María Becerra y Zion y Lennox Tenemos el revival del EDM en épocas de verano Pero sin dejar de lado la popularidad que ha venido recogiendo el trap hispano en los últimos años Por eso la canción se escucha un poco más actual que algo que sacaría a Black Eyed Peas en este momento Por esa mezcla entre lo que da Quevedo y esa producción EDM de Ibiza Rap Luego, si se compara con la sesión de Villano, Antillano u otras más complejas Es claro que su diferencia está en el aspecto pop Si bien Villano tira barras muy buenas y su flow es increíble No hay grandes ganchos en su sesión que se le queden a la gente en la primera escucha En cambio, la letra de Quevedo es sumamente repetitiva Así que es más fácil de recordar En el primer minuto hay dos versos que se repiten tal cual Para luego al final repetirlo otra vez El coro se repite dos veces en el medio y en el final Si ustedes hacen el ejercicio de ir saltando la canción Se dan cuenta cómo funciona esa repetición Y los versos rapiados, así como la producción de Ibiza Hacen que la canción no se vuelva aburrida Por más que haya tanta repetición Va subiendo, va bajando, crece nuevamente, explota Lo que terminaría dando como resultado una canción pop Y por como lo recibió la gente Aparentemente una muy buena canción pop Además, esta letra de despecho Tipo amor fugaz de fiesta Se relaciona más fácil con la gente Que las otras sesiones que son más de flexeo o tiradera Y ya para finalizar hay un libro que se llama The Tipping Point En donde explican que cualquier producto, película, canción, etc Se vuelve popular cuando llega un punto de quiebre, de inflexión Cuando se juntan todos los factores mínimos Para que ese algo explote masivamente Creo que eso fue lo que sucedió acá No hubo un acontecimiento en particular Como una tendencia de TikTok O algo estúpidamente viral Sino que se juntaron distintos eventos Que terminaron creando un hit Ibiza Rap escogió un artista que tiene una voz característica Y ya trae un impulso en su carrera Hizo una campaña expectativa que movió las emociones de la gente Lanzó la canción en el momento perfecto Considerando el estilo festivalero del EDM Las bases pop del tema lo hacen memorable Y la letra se relaciona fácilmente con la gente Creo que esa suma de elementos generó el efecto que ha tenido esta canción Pero cuéntenme ustedes qué piensan ¿Les gusta o no por qué? ¿Cuál creen que es la mejor sesión Ibiza Rap de este año? ¿Creen que hay más cosas que hicieron de esto un hit? Dejen cualquier cosa en los comentarios Síganme por ahí por Instagram si quieren saber novedades de los videos Y nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!